Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Sí, la verdad es que sí, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno federal, con el presidente, con el sector de salud para que se haga un modelo donde podamos mantener nosotros la rectoría de la salud en nuestro estado. Y yo creo que es el punto más importante, sí, sumarnos al Insabi con un solo proyecto de salud a nivel nacional, que eso la verdad es que siempre lo aceptamos y siempre dijimos que sí, pero también aquí la sensibilidad del gobierno federal es que nos permite mantener la rectoría de nuestras instalaciones de educación, digo, perdón, de salud, que realmente nosotros podemos seguir manejando nuestros hospitales de segundo y tercer nivel y nuestros centros de salud. Creo que ha sido un avance muy, muy importante. Los fondos están llegando también ya a los estados y podemos garantizar que ya hay un gran entendimiento y que se firmará el próximo 10 de marzo los cuatro gobernadores. Un acuerdo, Pepe, muy parecido al que obtiene de Jalisco, por lo cual eso significa que cinco estados mantendremos la rectoría de nuestras instalaciones. ¿Y qué va a pasar, Martín Orozco, gobernador? ¿Qué va a pasar con las compras consolidadas, las compras de medicamentos? Con la libertad de que nosotros podamos hacer las adquisiciones, porque al final es un cuello de botella muy importante en el sector salud, el tema de los medicamentos. Entonces nosotros haremos nuestras adquisiciones siempre con un precio de referencia, o sea, no podemos adquirir un medicamento oncológico a más valor del que establezca el propio gobierno federal para mantener un control, para que no haya una fuga de recursos por la percepción que se tiene también de la corrupción que se da en el tema de medicamentos. Ahora, la adhesión, vamos a llamarle así, si me permites, de Tamaulipas, Aguascalientes, que es tu estado, Chihuahua, Guanajuato, ¿significa la sumisión a la federación? No, para nada, yo creo que es un acuerdo muy interesante donde también algunos puntos de los que nosotros defendíamos, Pepe, como es justamente la no federalización o la no centralización de la salud, se logró, donde el presidente entiende que perfecto, que ese fortalecimiento de las entidades federativas de darse y de fortalecerse con los servicios tan importantes como es el tema de salud. Ahora, lo que la gente quiere saber finalmente, gobernador del estado, que sea, es la garantía y la eficacia en la atención a su salud. Ve lo que está pasando en Villahermosa, en el hospital de Pemex, caray, donde por una compra de un medicamento descompuesto, ya van dos personas que murieron, si no es que son más, y la gente está verdaderamente desquiciada por el descuido, por la burocracia. Claro, no es, es un caso excepcional, no es lo general, pero vamos, la gente tiene miedo, siempre tiene mucho, mucho temor. Justamente, el tema central es lo que peleamos siempre desde un principio, centralizando las cosas, es más complicado la calidad en el servicio de la salud. Entonces, creo que para el presidente de estos cinco estados, incluyendo a Jalisco, la verdad es que le descongestiona el mantener 32 estados, unas compras consolidadas, los servicios, la logística, la atención a los niveles, a tercer nivel, que es el más importante, porque son las especialidades. Y creo que nosotros podemos ayudar, la verdad es que cuando distribuyes o repartes responsabilidades, y cuando hay experiencias, sobre todo como los tenemos en estos estados, pues vamos a garantizar el mejor servicio. Y lo que queremos es que la sociedad esté tranquila, que los mexicanos y mexicanas de estos estados estén tranquilos, porque vamos a tener un buen servicio. Hay un gran reto en los estados, como hay un reto en la Federación, y estaremos muy vinculados con esta autonomía que se nos ha otorgado. Bien, pues vamos a estar atentos a lo que ocurre, y se firmará ya de manera definitiva el 10 de marzo próximo, en relación con la adhesión de estos estados de Acción Nacional, Tamaulipas, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato, su adhesión al Insabi. Muchísimas gracias, y es un equipo fuerte que vamos a hacer con el presidente, con esta autonomía que logramos con el servicio de salud. Gracias, Efe. Gracias, igualmente. Hasta pronto, gobernador. Gracias, Martín Orozco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.